Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar hablando con un ex jugador, con Fernando Zapia. ¿Cómo le va, Fernando? Hola, buenas tardes, Gustín. Muy bien, gracias. ¿Y vos? Todo bien, por suerte. Y bueno, antes que nada, agradecerle por su tiempo y por acceder a la nota. No, por favor. Faltaba más. Bueno, en primer lugar quería preguntarle cómo estaba pasando este momento, esta cuarentena, y sobre su actualidad. Si tiene alguna relación con el mundo del fútbol o si se dedica a otra cosa completamente distinta. La cuarentena la estoy pasando como todo el mundo, mal. Ya hace más de hoy en día que estamos en esto, y ya que me dedico, creo que el ramo mío es de lo peor para una cuarentena, porque yo tengo cancha de fútbol cinco. Tengo una en sociedad con mis hermanos en Villa Luz Uriaga, cerca de Ramos Mejía, San Justo, la cual, esa la explotamos entre todos, y después tengo una en Capital. Así que como verás, el rubro nuestro es como, es el peor de todo porque es el último que va a abrir. Y más si nos tenemos, ahora si más nos tenemos que estamos nuevamente en la fase uno, y creo que el rubro nuestro va a abrir cuando estemos en fase cinco o cuatro, creo que tengo para un buen momento, ¿no? Sí, sí, totalmente, la verdad que es un rubro complicado. Sí, claro. ¿Con River no tiene ningún tipo de contacto, ninguna cercanía? No, no, hace rato que me alejé, es decir, en un momento estaba con los seniors, me ocupaba de los seniors, es más, yo llevé el fútbol senior arriba, y luego por distintos motivos me tuve que alejar. Sí, pero no, actualmente, solamente así tengo relación con compañeros que hemos jugado, sobre todo el partido ese del 75, del año 1975, en el cual fuimos campeones, con ellos siempre nos juntamos cada mes, una vez por mes o dos meses, a comer un asado, a comer en algún lado, ¿no? Siempre hay una relación. Perfecto. Bueno, y quería preguntarle justamente sobre su debut en River, fue aquel día, el 14 de agosto, si no me equivoco, del 75, fue su debut, su primer partido con la camiseta de River. No, no, quizás eso, hay mucha gente que no lo sabe, pero mi debut fue en el año 74, cuando estaba Enrique Omar Sibori. Fue en un partido contra Altos Hornos Apla, en el cual entré por una lesión de Uchevi, creo que, o Pena, no recuerdo bien, creo que fue Pena. Y entré en el segundo tiempo, con el score todavía, estaba, creo que 2 a 1, 1 a 1, y bueno, fue un buen debut, de acuerdo. ¿Y por qué competencia fue aquel partido? Creo que fue el Nacional, como se dice, en aquella época se jugaba 2 torneos, el Metropolitano y el Nacional, ¿te acuerdas? En el Nacional participaban todos los equipos del interior. Sí, 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 entonces fue por el Torneo Nacional, perfecto. Por el Torneo Nacional, exactamente. Bien, y entonces, entonces aquel partido del 75, que les tocó jugar a todos ustedes, digamos, a todos los chicos por ahí de reserva, de cuarta, quinta, no sé si había alguno de tercera, pero creo que eran todos de cuarta y quinta, ¿no? ¿Ese fue su segundo partido? En ese entonces yo estaba, era jugador de tercera, era Mateo, pero jugador de tercera. Sí, estábamos, estaba integrado por jugadores de tercera, sí, de cuarta y de cuarta división, era una mezcla de tercera y cuarta, no sé si creo que habría alguno de quinta, pero sobre todo éramos más de cuarta y tercera. Perfecto. Bueno, y quería preguntarle de aquel partido, River llevaba 17 años y medio sin poder salir campeón, y tenía que jugar contra Argentinos Juniors, en el que obviamente ganando salía campeón, y había una huelga donde, bueno, ninguno de los jugadores titulares, profesionales, por así decirlo, iban a jugar el partido. Quería preguntarle cómo se dio esa situación, en qué momento se enteraron ustedes que iban a jugar, si en algún momento se corrió el riesgo también de que River perdiese los puntos, cómo se dio todo aquello. Bueno, fue un día bastante movido, de acuerdo que yo llegaba, o los muchachos, nosotros llegábamos al club para entrenar, y antes de llegar al vestuario, es decir, antes de ir a retirar la ropa, nos paraba el técnico, y en ese entonces el técnico era Bayro, Federico Bayro, y iba seleccionando jugadores, y nos decía, y nos mandaba directamente a la concentración, y no nos explicaban nada. Así que estuvimos de ahí, bueno, se les llegaron 17, 18 jugadores, en el cual estaba Omar Labruna, el hijo de Ángel, pero después el mismo padre lo retiró del grupo. No, no quiso que estuviera, qué sé yo, para evitar malos entendidos, no, supuestamente. Claro. Y al rato de estar en la concentración, a media mañana, nos sientan Federico Bayro y Ángel Laduna, y nos explican lo que estaba ocurriendo, que Agremiados había decretado una huelga, y que todos los equipos, todos los clubes profesionales, se llamaron al paro. Y que AFA, a raíz de eso, dictaminó que la fecha se jugaba sí o sí, así que el equipo que no presentara, iba a perder los puntos. Claro. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bueno, a todo esto, recuerdo que en ese día, había jugadores de primera división que venían a la concentración, no voy a dar el nombre porque no viene al caso, para decirnos que si jugábamos, si jugábamos íbamos a ser carneros, o que no estaba bien, que esto que lo otro, que esto lo que... Bueno, y imagínate que ya a la presión de jugar un partido, por los dos puntos más importantes del club, se sumaba la presión que venían los profesionales a pedirnos que no jugáramos, ya se hacía bastante, ¿no? Ya era demasiado. Y bueno, tal fe que... tal pasó que hicimos una reunión entre todos, y fuimos a votación, a ver quién... qué decidía el grupo, de jugar o no. Y bueno, por suerte, se votó positivo que jugáramos. Yo te digo, igual yo creo que iba a jugar, iba a entrar solo, pero yo iba a jugar, ¿no? No sé. Bueno, sí, más o menos esa era la situación, ¿no? Y de los que salieron a la cancha, digamos, todos votaron que sí, me imagino. Sí, sí, no, no. Hubo mayoría, no, no fue mayoría, digamos, creo que uno solo votó en contra. Claro. Me acuerdo que creo que fue el Chacho Cabrera, porque él estaba entrenando con la primera en ese momento, ¿entiendes? Y entonces él, para solidarizarse con ellos, votó en contra. Claro. Pero no, de ninguna manera no íbamos a presentarnos. Imagínate que, sí. Incluso Ángel Labruna también estaba de huelga, ¿no? No tuvo contacto, digamos, con ustedes. Es decir, él, no, él no es que estaba de huelga. La huelga era de los jugadores. Él, el interés de él era que nosotros jugáramos. Ajá. De ninguna manera. Él estaba, él estuvo con nosotros. Ojo, no es que no estuvo. Él estuvo apoyándonos. No, no, no. Totalmente. Ah, pensé que había estado Bayro solamente con ustedes. No, no, no. Estuvieron ambos. Lo que hizo Ángel fue retirar al hijo del grupo. Y no quiso que el hijo participara. Omar. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero está, Ángel, Ángel estuvo todo el tiempo con nosotros. Lo único que él no nos dio ni una indicación absolutamente nada. Él se hizo al lado, a un costado porque, bueno, es lógico. Él prácticamente a nosotros no nos tuvo nunca. O nos conocía de ver jugarnos así, de ver jugar en tercera. Cuando ellos llegaban, qué sé yo, miraban un partido un rato el partido de tercera. Pero no es que nos conocieran. lógicamente, él no se podía meter. No, él quería que él quería que saliera campeón. Claro, totalmente. Totalmente. Imagínate que River, en esa serie de años que maleficios que tuvo, perdió campeonatos prácticamente que los tenía ganados. y en este también hubo un momento que llevaba una ventaja enorme y se le redujo a tres. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Así que no, no, no. Era demasiada la presión que teníamos en ese momento. Claro, eso iba a preguntar si el hincha, los hinchas de River estaban al tanto de la huelga y de todo eso. supongo que no sé ustedes cómo lo veían desde su lugar. Si los hinchas estaban enojados y querían que salgan a la cancha cualquiera, ya sea el utilero quien sea, pero a jugar el partido porque yo me imagino 17 años y medio sin salir campeón, el hincha debe haber estado esperando ese partido muchísimo y que quizá no se juegue ante la posibilidad de que River pierda los puntos. yo creo que estarían con un enojo muy grande. Sí, en realidad mucho, yo puedo opinar como yo y ya, porque yo soy, era, de chiquitito fui hincha de River y ya te digo, a mí por más que el grupo hubiese votado en contra, yo hubiese jugado. ¿Me entiendes? A mí no yo no iba a faltar ese partido y creo que los profesionales que nos decían en ese entonces de no presentarnos a presentarnos tampoco estaban bien en sus cabales porque vos imaginate que desperdiciaron una oportunidad de esta para llegar al último partido con un solo punto de ventaja sería una locura ¿se entiende? Porque ya la situación era distinta y había que la presión era distinta para ellos también que tenían que ganar y decir que a ellos no les importaba nada el club no les importaba River sino su ego su persona ¿se entiende? a lo que yo apunto yo creo que bueno no sé yo jugué mucho tiempo en Europa jugué 12 años allá y yo creo que allá o al menos yo y mis compañeros en Europa nosotros hubiésemos no hubiésemos actuar de esta manera si no hubiésemos apoyado a los jóvenes porque nosotros veíamos queríamos el bienestar del club más bien que el personal Sí, sí, sí y eso digamos que ustedes hayan jugado aquel partido generó mucha molestia con los jugadores de primera después hubo una mala relación o algo de eso Sí muchos de mis compañeros dicen que sí muchos dicen que su futuro en River estuvo como le cortaron los pies como dice Maradona ¿no? los profesionales pero a mí yo pienso que no porque en River no llegan solamente jugadores de muy buen nivel si no tenés el nivel imagínate que River son todos jugadores de selección prácticamente y la mayoría de los chicos no llegábamos no llegaron a hacer una gran carrera una buena carrera es decir yo creo que de todos ellos el que mejor el que más carrera hizo fui yo porque ¿y Vivalda fue el que te atajó? y a mí claro Vivalda por ejemplo ahí está Vivalda atajó y también hizo una creo que no puede decir absolutamente nada ¿no? es decir si vos si vos no podés jugar en River tenés miles desde clubes después donde ir y mostrar tus cualidades yo lo hice ¿entendés? así a mí no me pusieron ninguna traba no es que llamaron a los otros clubes para decir no los contrastes claro ¿se entiende? tal cual bueno y hablando un poquito más de aquel partido que termina 1 a 0 contra Argentinos Juniors ¿cómo fue primero en el momento en que ustedes se sintieron digamos campeones y cómo fue la invasión de la gente? sí yo te digo yo no me sentí campeón porque después de largos años que yo fui al fútbol me di cuenta que para ser campeón uno tiene que jugar todos los partidos o estar en el plantel que juega el campeonato nosotros no estábamos en ese partido era un partido de tercera de reserva ¿se entiende? entonces el destino nos puso ahí para jugar ese partido nada más pusimos eso ganar un pulido pusimos ese ganito pero por ese ganito no te podés considerar campeón ganaste un partido sí eso sí nada más ayudaste a ganar esos dos puntos pero un campeonato es muy largo un campeonato son 40 fechas y entonces este debido a eso yo cuando vi que la gente estaba entrando a la cancha lo único que hice fue mirar el túnel y ahí cuando el árbitro tocó el silbato del final pegué un pique y me escapé es decir no 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 me quedé a festejar en la cancha no di la vuelta olímpica se entiende es decir la festeje a mi manera dentro del vestuario con con amigos qué sé yo porque yo creo que no había más nadie más contento que yo más que entender nada jugué el partido que le dio los dos puntos más importantes del club y como es este y yo estando dentro de la cancha y capitán del equipo así que bueno doble satisfacción exactamente entonces fue más que más que nada un desahogo para todos los hinchas que venían con largos años de frustración de no poder gritar campeón más que más que de los jugadores digamos del hincha por supuesto yo creo que el hincha lo único que quería era gritar campeón juegue quien juegue no no le importó en esos momentos es decir el hincha cuántas veces fue a a ver un partido de de pibes y llenó la cancha de pibes que también había huelga y los pibes jugaron yo inclusive yo me acuerdo de muchos partidos de de pibes que ayer que jugaron en primera debido a una huelga así que eso no le quita mérito al campeonato de Riga totalmente sí sí y el globo aerostático fue aquel día o porque no no recuerdo bien perdón no te escuché bien el famoso globo aerostático que volaba sobre el monumental fue aquel día o fue posterior ah te digo la verdad no creo que fue posterior me parece que fue el domingo ah ah el partido contra el raci porque de eso no me acuerdo claro y puede ser que no sé digamos si fue tan así que no los hayan incluido después en los festejos del campeón no 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 sí 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 es decir me acuerdo que durante la semana poscampeonato hubo una cena en el club y nos invitaron sí sí estuvimos no nos tuvimos invitados y bueno lógicamente estábamos distanciados de los profesionales ellos estaban en un en un en un lado y nosotros estábamos en el otro y bueno igual se notaba una cierta una cierta tiranteza entre entre ellos y nosotros pero bueno es así tal cual sí 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 el hincha seguramente estaba muy muy contento y después qué pasó cómo fue usted subió digamos a la primera tuvo más partidos quería preguntarle también por el partido que jugó por Copa Libertadores cómo fue después tener de compañeros digamos a los que estaban en ese momento en primera por qué no no se pudo adaptar también bueno mira terminó el año y Ángel Labruna me cita y me dice mira mire pibe yo lo veo yo lo veo un jugador con muchas condiciones pero lamentablemente en su puesto tengo cinco centrales tenía estaba pasarela ártico perfumo pena y palito Leonardo un chico que también era de la tercera que había sucedido el año anterior pero me gustaría que se quede ya le digo porque tenía condiciones pero podría jugar de marcador de punta derecho donde ahí me está faltando claro y hasta el día de hoy yo no sé si hice bien o no porque este no no nunca me me sentí cómodo cuando como lateral no sé si no tengo el despliegue físico bueno no sé pero no 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 sé mi puesto me quedé en medio porque lógicamente me quería quedar un año pero bueno después hoy analizando las cosas digo perdí un año como profesional claro sí sí se entiende tal cual después después otra cosa que no me ayudó fue que en el mes de diciembre yo le presté el carné de juzgador a un amigo para que fuera a ver River Racing porque era inclusive la hincha de Racing ni la hincha de River era y ese carné se lo sacó se lo quitaron en los controles y entendés y a mí por ese haber hecho eso me dieron cinco fechas de suspensión para la temporada que comenzaba todo esto lo quería matar a mi y bueno tal vez así que empecé mal el año porque no fui ni siquiera fui a la pretemporada también eso es algo que yo no pongo no quiero poner como excusa pero bueno un jugador que no hace una pretemporada bien tampoco puede rendir muy bien en el año si no se es una buena pretemporada y bueno la otra que fue me acuerdo que el año que hice el servicio militar así que se se dieron muchas cosas para que muchas cosas para que yo no pudiera estar 100% dedicado al fútbol ¿no? empecé a competir en reserva recién después de un mes y medio tal cual bueno entonces cuando me tocó jugar no estaba tampoco aunque no era mi puesto no estaba tampoco en las mejores condiciones ni física ni tampoco venía con ritmo así que bueno fueron muchas muchas cosas bueno y posteriormente usted se va a Europa a jugar bueno un paso por Lanús por Austria y después más precisamente en Francia se podría decir que encontró su mejor nivel ahí en el Mets si yo fui a Lanús estuve un año y medio y después del 78 como el club nos debía mucho dinero entonces soy el Luis Prima los negocios que me den yo le dije todas esas deudas a cambio de que me que me dieran la libertad de acción ¿no? recuerdo que en la gremial me querían matar porque ellos viven de los juicios y entonces el pibe vos estás loco y bueno sí total y después inclusive yo cuando fui a Austria no es que tenía el contrato firmado fui a hacer una prueba tampoco tampoco me conocían así que fue un riesgo bastante grande el mío tal cual y fui a Austria y di la prueba y me fue bien así que estuve dos años pero yo no no logré aclimatarme al fútbol austríaco principalmente es un fútbol vehemente va muy muy rápido yo creo que nunca había gente que se lesiona tanto lesionados como en ese fútbol porque son demasiado vehemente digo yo y después otra cosa eran 10 equipos por categoría así que muy poco equipo enfrentábamos cuatro veces al año no había no había jugadores conocidos conocidos internacionales no así que no me pude adaptar a los dos años me sale también el Nancy de Francia y ahí me puse a investigar ya Francia era otra cosa había varios argentinos Nisbyan no estaba de vuelta Leone Hugo Vargas bueno en este momento no me viene a la memoria pero era otro nivel y ya ahí me volví a entusiasmar desde ahí me puse las pilas y yo creo que a partir de ahí fue donde empecé a ser un jugador es decir ya empecé a agarrar experiencia empecé a agarrar el ritmo porque me estaba siempre me tuve muchas lesiones te di un cuento una el primer día que cayó que así que empezaba que veía que caía la nieva y nosotros íbamos a jugar y yo no porque hacía un frío terrible y yo decía pues es que van a jugar con este con este tiempo con la cancha así como está y bueno ese día me desgarré porque yo pensé que no se iba a jugar me hice un buen precalentamiento y todas cosas así me pasaban no me recuperaba bien nunca había tenido un desgarro entonces bueno fue un año a desgano a desgusto no veía la hora que se terminara el contrato y bueno después ya te digo cuando llegué a Francia ahí sí estaba re enchufado primero porque iba a jugar contra jugadores de otro nivel jugadores de un campeonato más bien parecido importante si bien Francia no es de las mejores ligas de Europa está bien considerado ¿no? sobre todo en aquella época tenía una selección bárbara había jugadores Platiniti Ganá Sejambeon por nombrarte alguno Mario Tresor El Gocis muy humillidez muy 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 buen nivel de fútbol tenía este y bueno a partir de ahí ya te digo ahí fue que empecé a diría yo mi carrera perfecto y bueno más que nada también quería preguntarle sobre aquella famosa recopa contra el Barcelona cómo se dio la serie cómo fue jugar contra contra ese Barcelona esa esa noche fue yo la compararía con la de River con la del 75 algo algo maravilloso pero no no teníamos en frente a un equipo como como Argentinos Juniors si no teníamos al Barça claro y yo digo yo la compararía por la alegría por la magnitud de la alegría que que nos dio fue un un partido mira nos enteramos que nos tocaba Barcelona y yo creo que la mayoría de la gente en Médic que no pasábamos ¿se entiende? bueno resulta que jugamos el primer partido en casa y mirando lo que fue el desarrollo del juego todo fue muy parejo pero tuvimos la desgracia que varios compañeros de entrada uno de mis compañeros hace un gol en contra es decir le quiere dar la pelota sin ningún riesgo le quiere dar la pelota al arquero y el arquero había salido lo agarra contra pie y un gol no entendíamos nada iban 10 minutos de juego creo no si empezamos así y bueno en definitiva perdimos 4 a 2 inclusive yo en una jugada me dan un pase de derecha del lateral derecho me dan un pase a mi y yo quiero llevar adelantar la pelota para como decir para adelante ¿no? y para engañar a hacerle una gambeta al delantero y me pica la pelota hay un pie en un pozo y pica y me pasa por arriba a consecuencia de eso viene el cuarto gol de ellos así que yo me acuerdo de que es una noche negra hoy no había tenido un mal partido pero bueno a eso te mata y si si totalmente y cuando perdimos 4 a 2 bueno después de creo que se jugó la revancha 15 días después pero a partir de ese partido el equipo mejoró mucho creo que había un juego 3 o 4 partidos y fuimos el equipo como que se se hizo más fuerte ¿entendió? nos juntamos y hablamos entre todos y estas cosas no nos pueden pasar a nosotros porque realmente que perdamos contra el Barcelona está bien pero no podemos perder dándole tantas chances tantas posibilidades nosotros tantas cagadas que nos mandamos es horrible y bueno a partir de ahí las cosas empezaron a andar mejor y fuimos allá no te digo como turistas pero bien relajados claro total ya estaba la suerte estaba sentenciada si si las favoritas ellos además si allá los diarios decían 7 a 1 8 a 6 ¿entendés? algo así que jugaba a favor nuestro claro todo eso jugaba porque cuando vimos el desarrollo del partido no vi no había la diferencia de 4 a 2 podía haber terminado 2 a 2 que creo que quizás si terminaba 2 a 2 no clasificábamos porque ellos después iban a meter más energía que se yo no se sabe cómo pueden pasar estas cosas y bueno se dio inclusive empezó el prepartido y 1 a 0 creo que hizo estaban unos 0 abajo y antes de que terminara el primer tiempo empatamos y sobre el final 2 a 1 nos ponemos y ahí ya empezamos a mirarnos 2 a 1 y bueno cuando yo voy a los vestuarios hay un periodista catalán que me entrevista para la radio la televisión para la televisión y me pregunta unas cosas y después me dice ¿qué puede pasar en el segundo tiempo? y yo irónicamente digo mira puede pasar de todo acá nosotros vamos a salir a jugar podemos llegar a ganar 4 a 1 como perder 7 a 1 o 7 a 2 y y bueno y ahí se dio el resultado este si no fue creo que hasta hoy está catalogado como una de las hazañas de las copas europeas más más grandes ¿no? si se dio en Barcelona perdido te dieron vuelta resultados así importantes últimamente pero contra grandes equipos y de visitante claro nunca de local si 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 fue una digamos una remontada y encima de visitante por parte de ustedes así que si encima de visitante además te cuento en el no camp había 45 mil personas estaba vacío si 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 como uno país veía y estaba vacío la gente claro la gente no fue claro ya estaban pensando en otros partidos ya estaban en la siguiente fase de 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 fue no 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 todas las imágenes que tiene es la que se sacaron de 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 menotti se había ido unos meses antes ¿no? no dirigió ese ese partido ah yo que el que si el que se había ido era sí Maradona claro menos Maradona se fue también claro Maradona se fue a Napoli Maradona había que no sé es que se estaban juntos fueron por eso fueron por ahí esos meses y no no me acuerdo si justo estaba menotti en ese partido o ya se había ido sí este no el técnico era un inglés un inglés ya ah sí 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 habían cambiado de técnico sí y yo dije qué lástima que no está Diego ¿no? sí hubiese sido redondo tal cual aunque bueno si estaba Diego había que ver qué pasaba también es cierto había que ver qué pasaba pero bueno bueno Fernando no sé si actualmente sigue mirando fútbol como hincha y si ese es el caso quería preguntarle para usted cuál es el mejor jugador en su puesto y si hay alguno que cree que tiene condiciones similares a las que tenía usted ay a ver en mi puesto digo que sí miro fútbol ¿no? pero hoy hoy los equipos juegan más hay más lo veo con más presión a los defensores hoy sí sí nosotros en nuestra época todavía jugábamos al fútbol hoy juegan no sé porque le peguen mucho para arriba apenas se ven aprendados pum para cualquier lado no importa la cuestión es sacarla y yo creo que antes no antes todos tratábamos de salir jugando dar la pelota bien en ese sentido yo nunca me siempre fui un jugador que arriesgue mucho siempre como te di conté esto lo de Barcelona ¿te acuerdas? te comenté que me gustó si así se arriesgaba contra el Barcelona imagínate en los partidos de la liga ¿no? sí sí no y como referencia ¿quién tendría? yo creo que a fin me gusta el central que tiene River el paraguayo ¿cómo es que se llama? ¿Rojas? Rojas sí yo creo que soy un poco en el estilo ese rápido en el fondo ¿viste? cruzaba muy bien a los costados sobre el hombre mano a mano era muy difícil de que me pasara pensé que me iba a decir Martínez Cuarta porque veo que Martínez Cuarta también tiene eso de arriesgar por ahí a veces que a los hinchas se nos paraliza un poco el corazón sí también es verdad Martínez Cuarta también pero yo creo que Martínez Cuarta no es fue un central improvisado porque me parece que era volante en las inferiores o me equivoco ah no no sabía que había sido volante puede ser me parece que él era 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 volante y yo le veo que a veces le falta un poco de oficio puede ser le falta ubicación es un buen jugador muy buen jugador pero yo siento que yo jugué en ese puesto toda mi vida de 17 años como profesional así que conozco algo totalmente y lo veo que tiene un poco a veces desubicado en relación al desarrollo del juego ¿no? en cambio roja me parece mucho más seguro mucho más completo totalmente y en su momento en el momento de debutar tenía algún referente sí mi ídolo era perfuma claro es decir el local ¿no? sí me gustaba Mouso también aunque era de la contra claro de la vereda en frente eso no no impedía que me gustaba el buen fútbol que desarrollaba Roberto ¿no? después mi ídolo fue Beckenbauer creo que traté de 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 jugar a algo parecido a él lo que él hacía es imposible un distinto la verdad bueno Fernando quería preguntarle también hace un tiempo estuvimos hablando con Perico Pérez y bueno él nos dijo que siente que un poco la la nueva comisión directiva de River no reconoce tanto a aquellos jugadores que tuvieron bueno el paso por esa época ¿no? finales de los 60 en este caso el 75 bueno él se fue justo antes del campeonato del 75 pero dice que por ahí se olvidó un poco esta comisión directiva que no tienen tanto reconocimiento ¿usted cómo cómo ve eso? Sí yo creo que no está desacertado si bien nos invitan así cuando hay algún evento estamos lo que me parece que no no es lógico que a a un grupo de jugadores como nosotros que hicimos pusimos ese 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 granito de arena para que ellos nos retiraron con un carnet que los anteriores comisiones directivas nos habían dado permanentemente por vida con el cual teníamos acceso a los partidos y inclusive teníamos podíamos llevar un acompañante este desde que llegó esta comisión nos retiró ese privilegio así que me parece que más más que eso no no está con eso está clarito ¿no? Claro o sea que actualmente si usted quiere ir a la cancha tiene que sacar una entrada como cualquier otro Claro como alguien que quiere visitar digamos por primera vez un partido de River tiene que sacar la misma entrada Exactamente y qué sé yo pero bueno es así la situación hoy en día Exactamente Bueno Fernando y la última que quería preguntarle es si es cierto que estuvo cerca de jugar el Mundial 90 Sí sí es decir estuve cerca 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 nunca estuve pero hubo un contacto yo ya en el 90 fue el año que volví a la Argentina ya me estaba haciendo las valijas de Francia para volverme y recuerdo haber recibido un llamado de de Pachamé yo a Pacha lo tuve de compañero en en Lanús Sí en el año 80 y 90 77 perdón 77 fuimos compañeros con Pachamé y bueno me comentó que se había enterado de de mis buenas actuaciones buenas prestaciones en Francia inclusive yo ese ese año la temporada 89 90 jugué en segunda división y salimos campeones fue la única temporada que jugué en segunda división y aparte me había me había ido bárbaro salimos campeones faltando 3 4 4 fechas algo así la mejor defensa y yo había tenido muy buena muy buena temporada también y cuando me pregunta la edad yo ya tenía 35 años entonces me dijo que si yo te llevo los 35 años de la selección creo que sí yo ya estaba para el retiro más bien en ese momento fue que llegó a Atlanta en ese momento sí cuando cuando volví no tenía nada absolutamente nada me vine porque fue una decisión de familia ya había previsto venirme antes pero el equipo que me había recibido en Francia se llama Nancy te acuerdas que te comenté no sé si te lo lo puedo decir estaba en segunda edición desde ya hace varios años en el cual Michel Patini salió de ese club su padre trabajaba ahí bueno y el director deportivo me contactó para ver si quería alargar un año más mi carrera en Francia y te digo que me acepté porque me gustó el reto me dijo de tres o cuatro compañeros que iban a volver a reforzar el plantel que habían jugado conmigo en la temporada 80-81 cuando yo llego a Francia a Nancy y bueno acepté acepté quedarme lo analizamos con mi esposa y aceptamos quedarme la verdad que no me arrepiento porque no fue bárbaro no fue bárbaro inclusive podía haber me quedado todavía un año más en primera o tenía posibilidades de otros clubes pero bueno la decisión ya estaba tomada de antes porque queríamos volver a la Argentina radicarnos acá ya teníamos chicos grandes y así que era ese momento o nunca más ¿se entiende? ¿se entiende? sí, sí, sí y cuando llegamos a a Buenos Aires ahí comenzó una nueva redactación porque no costó más que cuando fuimos a Europa realmente las cosas eran qué sé yo yo te digo yo vine sin club y lo curioso fue cómo encontré el club el primer sábado voy a ver digo voy a ver fútbol y estaba jugando jugaba Atlanta Morón en cancha del Bohemio y bueno entré o sacó mi entrada me voy a la platea y me pasé casi todo el partido hablando con un hombre y hablando hablando del partido me preguntaba de mí resulta que era el presidente de Atlanta increíble así que en la semana estaba firmando ya el contrato con Atlanta increíble hoy en día totalmente impensado un jugador digamos de trayectoria en Europa venga a mirar un partido y que justo así lo contraten la verdad totalmente totalmente inclusive como yo te dije vine vine si enganchaba algo y si no ya en mi carrera yo sabía que estaba allá no iba a inventar nada ¿entendés? sí, sí, sí fue para pegarle como para decir bueno sigo jugando pero no no es que ya lo mío ya lo había relacionado en Europa bueno y ahora dentro de poquito se cumple ahora el 14 de agosto se cumplen 45 años de aquel torneo con River no sé si tienen pensado algo o si no no están en contacto como para como para festejar esos 45 años sí por lo general siempre nos juntamos con los chicos como yo te decía anteriormente nos juntamos con los chicos así que y no sé a veces el club hace algo nos invitan nos dan un trofeo pero bueno dado la comisión directiva que hay hoy en día no sé yo no creo que hagan algo pero bueno y veremos también qué pasa con esta cuarentena y hay que ver qué pasa también con esta cuarentena sí porque el fútbol va para largo tal cual no acá no tiene no sé el mismo emprendimiento que hay en Europa allá bueno creo que que son más tienen más iniciativas no acá hay otra acá hay otras reglas políticas tal cual bueno Fernando la verdad un gusto poder haber charlado con usted le agradezco nuevamente por su tiempo no por favor Regustín de nada será hasta la próxima hasta la próxima le mando un abrazo grande y que siga bien gracias igualmente gracias adiós adiós chau chau muchas gracias por ver el video no te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal hasta la próxima